Acabamos de hacer un sorteo para ubicar dentro del barrio cada uno de los lotes que fueron adjudicados, que son 82 en el Espejo 1 aquí en Chipoleti. Parte de lo que es el proceso que tienen que atravesar las familias para llegar a la entrega del lote, ¿no? Con servicios, una obra que ya tiene más de un 30, 40% aproximadamente de avance. Tenemos 82 familias que acaban de saber en qué lugar del barrio van a vivir. Tenemos 111 familias del Espejo que están expectantes de que se termine la obra para tener regularizados sus servicios. Y un día emocionante porque, por un lado, empezamos a cumplir el sueño de la casa propia a estas 82 familias que hoy, recién conversaba con algunas, o están alquilando y pagan mucha plata de alquiler, o viven en la casa de un familiar, o están viviendo realmente en condiciones muy precarias. Digo, realmente esto es importante porque para nosotros lo que significa suelo urbano es la posibilidad del gobierno provincial de poder llegar a la tan enelada igualdad de oportunidades. Todos los vecinos rionegrinos, vivan donde vivan, estén donde estén, tienen que partir de la misma línea de base para poder trabajar y para poder ser parte del futuro de Río Negro que estamos proyectando. Un río negro de desarrollo, un río negro productivo, un río negro tecnológico. Pero para eso tenemos en claro que tenemos que generar esas condiciones para que haya igualdad de oportunidades. Y suelo urbano significa eso. Es un programa que lo que busca es que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna. Y hoy en Argentina, en Río Negro y particularmente en Chipolete sabemos que eso es muy difícil porque los precios son realmente inaccesibles para una familia de bajos recursos o de recursos medios. Realmente se hace muy complejo para las familias poder acceder a eso. Y bueno, con este programa invertimos muchos recursos. Pensamos que esta obra requiere una inversión de más de 100 millones de pesos, pero son para nosotros 2.500 familias que van a poder estar en eso que te decía recién, en un pie de igualdad frente al resto para poder acceder al río negro del desarrollo y del futuro. La verdad que estoy re contenta y bueno, agradecida también que nos hayan dado esta oportunidad de tener una casa, un terreno, una casa. Con mis dos nenas, mi hijo, mis tres pequeños. Es lo que esperé siempre y hoy se me dio. Estoy contento como familia, alegre por esta oportunidad y bueno, disfrutando todos juntos con la familia. Y esperamos mucho tiempo, yo soy nacido, los dos somos nacidos de Cipolletti, así que esperando siempre esta oportunidad que bueno, justo ahora en este momento se nos da. Así que muy, muy, muy felices. Estamos muy emocionados, muy felices por la oportunidad. Esperamos mucho tiempo esto, alquilamos hace mucho. Somos una familia nacida, criada acá y nuestro sueño era poder criar nuestros hijos acá. Entonces eso es muy emocionante para nosotros. Es una alegría muy grande haber podido entrar. Más saber de que le vamos a poder dar una casa, un terreno, un lugar a nuestro hijo, que es lo que siempre deseamos.